Desde este 4 y hasta el 6 de diciembre inicia la exhibición navideña en autoservicios La Quinta, en donde la comunidad de Barranca Bermeja podrá acceder a promociones navideñas hasta en un 30% de descuento. Hoy queremos invitarlos a nuestra exhibición navideña que inicia hoy, 4 de diciembre hasta el 6 de diciembre, donde vamos a tener descuentos del 10, 20, 30% de descuento para todos nuestros artículos navideños, para que hagan sus regalos navideños, para que también compartamos en familia con nuestras cenas navideñas. Estas ofertas están disponibles en todas las sedes de autoservicios La Quinta, Parque Infantil, Torcoroma, Aguachica y Bucaramanga. Hoy encontrarás todos los productos de navidad con descuentos del 10, 15, 20 hasta un 30% de descuento. Los podrás encontrar en todas nuestras tiendas, Torcoroma, Parque Aguachica y Bucaramanga. Invitamos a todos nuestros clientes para que nos visiten este fin de semana en autoservicio La Quinta, donde le damos la bienvenida a la navidad. Los regalos navideños para estas fechas, usted los podrá encontrar en Autoservicios La Quinta, con promociones de hasta el 30% de descuento.